Música Buenas a todos viajeros, vamos a empezar esta guía resumida de Jonghyun Avisaros que Jonghyun es un personaje de crío, mandoble, un poquito de nicho Que debería estar en nivel 80 ascendido normalmente Intentar tener mate 1800 de ataques si es posible Y la maestría elementar suelo colocarla si va a jugarse en reverse melt La probabilidad crítica debe estar normalmente por encima del 50 Y el daño crítico por encima del 120 o 150 sería lo ideal Y necesitará un 130 o mate recarga de energía y por supuesto daño crío Existen una gran variedad de armas que puede llevar a este personaje Empezando por la lápida de lobo o la médula de serpiente refinada al 5 Que son sus dos mejores armas Estas dos destacan mucho en él Tenemos el espadón corny rojo, si tenemos un gran nivel de ataque funciona bastante bien El orgullo celestial es un arma muy buena en él Tanto el rey del mal como el rey de los mares funcionan también muy bien en Jonghyun La espada de sacrificio es un poquito de nicho para mantener sobre todo la E activa todo el rato El arma de peñasco oscuro no está nada mal tampoco en él La lítica también funciona muy bien La espada de la de desidia si tenéis escudos es magnífica y dará muchísimo daño Y la espada de favonium funciona también bien en él si tenéis falta de energía pues también os sirve Los actuales mejores sets para Jonghyun de artefactos son Dos de nobleza, dos de crío, cuatro de emblema del destino Y luego un popurrí entre o dos de emblema, dos de ataque, dos de nobleza o dos de blizzard O lo que sería de hielo, de crío Todo mezclado para ser digamos lo que mejor os sirviera a vosotros Y en último lugar cuatro de nobleza En Jonghyun buscaríamos un reloj de ataque o maestría o recarga dependiendo de cómo lo juguéis Ataque es lo básico, maestría es para reverse melt Y recarga de energía sobre todo si jugáis en emblema del destino El cáliz tiene que ser de crío obligatorio Y el casco de crítico o daño crítico Las subestats van a ser probabilidad crítica, daño crítico, ataque porcentual Maestría elemental vendría en tercer lugar si utilizamos reverse melt O recarga de energía con mucho mate 130-140 Si utilizamos emblema del destino Y por último lugar ataque plano La constelación más remarcable para mí y para Jonghyun es la segunda constelación Que dentro del ultimate reduce el cooldown de las habilidades definitivas Y elementales que se realicen dentro de la E Dentro de la habilidad elemental Los talentos de Jonghyun deben quedar 1-8-8 o 1-9-9 Dependiendo de cómo dejemos al personaje de nivel Y tener bastante cuidado sobre todo con la E Y que encantáis y que no Porque ahora os lo voy a explicar Porque tiene delita, ¿vale? Actualmente Jonghyun es un personaje de nicho Complicado de colocar en bastantes equipos Yo os lo recomiendo en equipos de congelación Acompañado de Kaella Sobre todo con él al lado Os lo recomiendo en equipos de reverse melt Con Bennett Funcionan bastante bien juntos jugando a reverse melt, ¿vale? Encantando el ataque básico de Bennett Y Bennett derritiendo constantemente todos los ataques que haga Obviamente lo puede llevar a Bennett C6 Pero no os lo recomiendo nunca en equipos físicos con Eula, con Razor O con personajes que pueda sobreescribir su encantamiento elemental en el arma Hasta aquí llegaría esta guía resumida de Jonghyun Espero que os haya gustado Si es así, like, comentario Pasad a cansanme por Twitch, por TikTok, por YouTube, por donde sea Os espero por ahí Muchas gracias por haber visto el vídeo Os quiero muchísimo Y hasta la próxima